Muy buenos días, tardes o noches. Nosotros somos alumnos del CEDES número 169 de Chintalapa de Fibro de Chiapas y actualmente estamos cursando el quinto semestre del área de programación. Lo que nosotros le presentaremos a continuación es un tema de física el cual se llama elasticidad y que está basado en la ley de Huff que nos dice que constante es igual a la fuerza entre deformación y nos dice también muy claramente que una deformación elástica es proporcionada a la cantidad de fuerza aplicada al objeto. Lo que nosotros le queremos presentar también es cómo la presión hace que llegue a su comité elástica un objeto y eso produce que venga una deformación. Nosotros les presentamos nuestro proyecto llamado Exposiciones Futales, algo que quisimos que fuera llamativo ante las personas y lo logramos. Lo que veremos a continuación es que la salida llega a su límite elástico y se produce una deformación debido a la presión que las bandas elásticas ejercen en ella y obviamente que al tener mucha presión esa fruta necesita salir por algún lugar y esto se sale por donde no se ejerce ningún tipo de fuerza y lo que ven a continuación es una explosión a causa de la presión que necesita salir. Se ve muy exactamente como la presión hace que llegue a su límite elástico un objeto. Eso es todo lo que nosotros les queríamos compartir el día de hoy. Espero les haya servido. Que hayan bonito día. Agradecemos a las personas que hicieron posible este evento, a los directivos del CEDESH, Emilio Rabaja Estebanel, por habernos brindado el espacio para poder compartir con ustedes nuestros conocimientos. También agradecemos especialmente al profesor José Domingo Mesa Cruz por haber confiado en nosotros y habernos tomado en cuenta para compartir nuestros conocimientos con ustedes. Muchas gracias y disfruten del día.